Un taxi quedó encima de un vehículo particular en la séptima calle de la zona 2 del municipio de San Marcos. El extraño hecho de tránsito causó asombro entre los demás automovilistas y vecinos del sector debido a la manera en que quedaron los automotores. La primera versión que se tiene del precance vial es que el taxi con placas de alquiler 631 BBY y número de circulación 272 de San Pedro Zacatepeque frenó repentinamente, lo que ocasionó que el conductor del automotor con placas particulares 764 GWZ, que venía en la parte de atrás, no pudiera frenar, impactando con fuerza, provocando el inusual hecho de tránsito. Mientras el conductor del taxi espera que le sean resarcidos los daños, ya que estaba estacionado cuando fue impactado en la parte trasera. No, el taxi estaba frenado, el carro venía arreglado y se vino a meter debajo. Sí, el de él me vino a dar por atrás. ¿Qué es lo que solicita ahora en esta ocasión? Lo que me arregla en mi carro y porque ya que no hubo alguna persona herida, pues que arregle mi carro porque ahí se jodió de la parte de abajo de la cajuela, se fue el vidrio de atrás y se partió el bombero aquí adelante. Casi es de que él es el responsable, que si según la ley de tránsito vamos a sacar licencia, lo que nos informa es de que debemos de ser responsables en el sentido de nuestra forma de manejar. En carretera abierta se maneja de una forma y en ciudad se maneja de una forma. Y se reportan únicamente daños materiales en los dos carros. La Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito llegaron al lugar para que los conductores resolvieran el problema a través del diálogo. Bueno, según indican los pilotos, el vehículo que está sobre el otro se detuvo, mientras que el otro, por la forma que está, suponemos que venía a excesiva velocidad, por eso puede que quedó en esa forma que se encuentra. Bueno, daños personales, gracias a Dios no hay ninguno, ¿verdad? Solo los materiales que están a la vista. ¿Qué es lo que procede en este momento? Bueno, lo que procede es a darle el tiempo presidencial a los pilotos para que lleguen a un acuerdo amistoso para arreglar los daños provocados en este caso. Y de no llegar a un acuerdo, pues los vehículos serán puestos a disposición del juzgado de tránsito. El incidente vial se registró en una de las calles angostas y que sirve como doble vía para poder evitar el congestionamiento en el centro del municipio, pero los vecinos indican que en el lugar se han registrado varios percances viales.